La hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín es uno de los miembros más desconocidos de la familia real. Irene Urdangarín, hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, ha cumplido 18 años este 5 de junio. Se trata de una fecha a la que ha rodeado una gran expectación en los últimos meses, puesto que se apuntó a que sería cuando la sobrina de Felipe VI alcanzase la mayoría de edad cuando sus padres firmarían el divorcio de mutuo acuerdo antenotario. Por ahora, parece que finalmente no se producirá, ya que habrían surgido desavenencias en el aspecto económico entre los exduques de Palma. Él exigiría una importante cantidad mensual en concepto de compensación a su exmujer, y la hija del rey Juan Carlos se negaría, como te explicamos en las páginas de tu revista pronto, ya que no está dispuesta a financiar los lujos del vitoriano, que no quiere perder el nivel de vida al que está acostumbrado, que no trabaja ni tiene ningún ingreso económico. Con su pareja, Ainhoa Armando, con la incertidumbre de si llegarán a un acuerdo satisfactorio para ambas partes o no, Irene cumple este lunes 18 años convertida en uno de los miembros más desconocidos de la familia El Rey. A simple vista salta que es altísima, roza el 1,80 metros, rubísima y con unos intensos ojos azules que le dan un aspecto nórdico y una belleza etérea. Aplausos 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 Aplausos